Estamos, sin duda, en un momento de auge en títulos independientes que basan su diversión en el uso de las físicas. El ejemplo más claro es el popular Human Fall Flat, juego en el que el extraño y desternillante movimiento de nuestro personaje es la diversión principal. Ahora, Bain Loof nos trae, después de meses en acceso anticipado, este Gang Beasts. Se trata de un brawler multijugador, tanto local como online, en el que muñecos de plastilina tratan de darse muerte entre ellos, ya sea lanzándose desde azoteas, tirándose en trituradoras gigantes o pegándose de lo lindo en escenarios llenos de trampas. Con un control al principio algo extraño de nuestro ser, nos damos cuenta de que realmente ahí está la diversión. El juego pretende que todo sea un caos enorme en el que nada esté sujeto a prefijaciones y que cada partida sea una aleatoria e impredecible locura. Gumbits nos trae cuatro modos de juego principales. Un modo fútbol, en el que marcar en la portería contraria será más difícil y divertido de lo que parece. Un modo oleadas, en el que aguantar vivo mientras nos aparecen enemigos más complicados de batir. Un modo bandas, donde pelear por equipos. Y el principal, el modo pelea. Un todos contra todos. El juego es divertido y se hace entretenido cuanto más gente se encuentra jugando a la vez. Ahí es donde todo parece mejor, los escenarios ganan y resultan geniales y se nos escapará alguna carcajada eliminando a nuestros amigos de la partida. Sin embargo, a la que se borran personajes de las localizaciones, aun teniendo momentos divertidos hasta siendo dos solamente, al perder ese caos también se pierde lo que hace bueno al título. El diseño de niveles es de lo mejor del juego, pues a lo mejor pasamos de estar luchando en lo alto de un cepelín, a intentar no caernos en un edificio en obras o en una fábrica. Los tiempos de carga son bastante buenos entre combates, y el nivel de personalización de nuestro muñeco, aunque sin ser muy profundo, nos deja bastante margen de caracterización. Sin duda, Gang Beats está hecho para jugarlo con 4 amigos, que es donde brilla y nos hace pasarlo realmente bien. Si quieres un party game distinto y sueles jugar en casa o por internet con amigos, dale una oportunidad porque te va a sorprender. Y nada más, ya sabéis, dejadme vuestro like y comentadme lo que queráis abajo en la caja. Suscribiros y seguidme en las redes sociales que os las dejo en la descripción. Os hablo Dobicho14 y os mando un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.